Teoría del Espiral, Arte Precolombino, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, febrero 8 de 2023. Población, esta teoría está dirigida a estudiantes en la modalidad de formación en ambiente virtual del primer semestre del Programa de Artes Visuales de la Escuela de Ciencias Sociales de Artes y Humanidades de la UNAD, matriculados en la Asignatura de Introducción a las Artes Visuales, clase correspondiente a la Unidad 1, Arte y Tradición. Apreciados estudiantes de la Asignatura de Introducción a las Artes Visuales, reciban un cordial y afectuoso saludo y la invitación a participar en esta clase, donde vamos a desarrollar las actividades de la Unidad 1 en su tema Arte y Tradición. Mi nombre es Richard Pampojo Urbano, soy maestro en Artes Visuales de la UNAD, y en esta oportunidad soy subcutor asignado en esta actividad académica que tiene por título Teoría del Espiral, Arte Precolombino. Sean todos bienvenidos. Veamos a continuación los contenidos de este material didáctico. Este es el orden de los apartes. En la presenta actividad, en primer lugar tenemos el propósito de aprendizaje, identificar la iconografía del arte de los pueblos precolombinos, el uso de los símbolos como la espiral y su trascendencia en el arte, y la cultura contemporánea de nuestro país. En esta parte tenemos un video, como parte de la multimedia, un video de arte precolombino. Vamos a correr un fragmento. El hombre prehispánico tuvo una profunda necesidad de comunicación, comunicación mítica, comunicación mágica. Para esto creó unos objetos especiales de suma importancia dentro de la cultura. Estos objetos fueron rodillos, sellos y matrices, donde él aprisiona importantes puntos de su cosmogonía, de su mundo mítico, para comunicarse con los dioses, a través de la impresión, a través de la impronta, a través de la señal, a través de lo que se marca en las telas, en los cuerpos, en las cosas importantes de su vida. Observamos un fragmento del video, porque nos tomaría mucho tiempo cuando ustedes consulten el material online. Pueden disponer de mayor tiempo y pueden observar el contenido en su totalidad, que nos habla del origen mítico, de la simbología y de los grafismos que utilizaban en los pueblos precolombinos. El siguiente ítem en el orden, en la exposición del tema, recuerden que vamos a hablar de la cultura Tumaco, también conocida como Tumaco la Tolita, la cultura precolombina que floreció en el sur de nuestro país, en el departamento de Nariño, en la región que corresponde a la costa sobre el mar Pacífico, precisamente donde está ubicada la población de Tumaco. Esta cultura también extendió su territorio hacia la parte norte de la República del Ecuador, lo que hoy se conoce como la provincia de Esmeraldas, donde existe una población que se llama la Tola o la Tolita, por eso la cultura Tumaco también recibe este nombre, Tumaco la Tolita. Los tumacos en sus grandes dotes de ceramistas utilizaron una simbología que es muy particular y en la que abundan mucho el uso de los espirales. El caso de los Tumacos cobra una particularidad especial, porque se puede evidenciar la referencia que ellos tomaron del entorno natural, de la aparición de una de las huellas en forma de espiral que aparece muy frecuentemente en las costas, en la arena de las playas de ese mar Pacífico donde ellos habitaron, y que personalmente he tenido la oportunidad de evidenciar en un registro fotográfico en un viaje que hice por la población de Tumaco. Eso me llamó la atención y por eso dedico este capítulo de manera especial a la espiral del pueblo Tumaco. El espiral que representaba el suceso de la vida, el suceso evolutivo, el camino, los caminos, también representaba alguna asociación cósmica con el uso de la espiral. Y como fuente de referencia de los elementos naturales, la espiral pudo haber tenido su origen por la observación, o en este tipo de huellas que dibujan los moluscos en las playas, pero también otro tipo de referente, como por ejemplo los brotes de algunas plantas como los helechos, que en sus brotes, en sus retoños, tienen forma de espiral, en los mismos caracoles que abundan en las costas del mar Pacífico, en los ríos y de las quebradas en las lagunas. También en los remolinos de las aguas. Entonces, es importante que entendamos que el espiral de los pueblos precolombinos era un gran referente de lo que ellos apreciaban y aprendían de la naturaleza misma donde habitaban. Aquí en la esquina derecha, en la parte inferior, tenemos la representación de una mano con una espiral hacia el centro. Este es un símbolo que vale la pena aclarar no es exclusivo de las culturas precolombinas. En otras culturas de otros lugares del mundo también aparece este objeto que puede haber sido de carácter ritual humano con una espiral al centro. En este caso, esto hace parte de un sello, un sello elaborado en barro y cerámica que tenía la particularidad del uso del espiré. Y aquí, en la parte de la esquina superior derecha, tenemos las espirales que les he comentado que producían los moluscos. Y entonces, este es el tema que estoy tratando de hacer entender que tomaban como referencia desde los elementos naturales. Un espiral que no lo hizo un ser humano, un espiral que lo produjo un espécimen de un molusco en una playa, pero la figura es perfectamente reconocida en una espiral y pudo haber sido la fuente de origen y la referencia que tomaron los espirales para asociarlo a su iconografía. Bueno, como complemento a este material, yo aquí he dejado un par de links que los van a llevar a la colección del Museo Nacional en su aparte de cerámica para cuando tengamos que hacer la actividad de trabajo colaborativo podamos tomar como referencias qué tipo de simbología utilizaban otros pueblos que colombinos en su decoración. Volviendo aquí a la presentación, también tenemos un link que los va a llevar a la colección del Museo del Oro y acá en la colección del Museo del Oro esto es una herramienta interactiva de Google and Arts dejo los links para que sirvan de herramienta de consulta y para que podamos ampliar la información de esta tutoría. también como parte del material de apoyo de la multimedia he dejado aquí un video explicativo de la cultura tomada. Veamos a continuación nuestro siguiente tema que es el aprendizaje significativo para el cual vamos a tomar un caso de la vida real y es precisamente la trascendencia que cobra la simbología de los pueblos pre-colombinos que como parte de la tradición del arte colombiano va recobrando importancia en el uso en el tiempo las culturas pre-colombinas desaparecieron pero su simbología ha quedado preservada y ha llegado hasta nuestros días y como un caso representativo donde podemos evidenciar la vigencia en nuestras formas de comunicación contemporánea es por ejemplo en la creación de marcas y de isosímbolos o logotipos de entidades que son muy reconocidos como el caso de este autor que se llama o se llamaba precisamente David Consuegra quien es conocido como padre del diseño gráfico que es uno de los referentes obligados para quienes estudian arte visuales y estudian diseño gráfico en el país como sus elementos muy reconocidos de su obra y esto es vinculante a nuestra tutoría de la teoría de la espiral está este símbolo que es creación de este autor David Consuegra una creación que se produjo en 1991 y que tuvo mucha vigencia como la marca Colombia como la representación de nuestra pareja a nivel internacional otras obras del mismo autor por ejemplo el logotipo del antiguo instituto de radio y televisión en tradición que también estaba basado en arte precolombino y otro muy reconocido es el logotipo de artesanía de Colombia vinculante también a nuestro asunto de la espiral muy bien retornamos a la presentación y veamos ahora la actividad de aprendizaje colaborativo consta de dos partes una individual y la parte de trabajo en grupo en la fase individual vamos a utilizar esta herramienta interactiva que se llama geoparque vamos a poder consultar los sitios arqueológicos cerca de nuestros lugares de residencia por ejemplo yo voy a hacer el ejemplo con la ubicación de Tumaco Nariño ubiquemos el municipio o el departamento y estas marcas rojas nos indican donde hay un sitio arqueológico y la herramienta nos va a presentar una información del nombre del sitio arqueológico y también los hallazgos que se han hecho del sitio arqueológico esta es la fase individual de la actividad y la van a socializar en el foro de actividades luego en la fase grupal van a seleccionar una de las culturas que identificaron con el mapa de sitios arqueológicos y de esa cultura vamos a investigar una información que está contenida en la guía de actividades vamos a apoyar con la herramienta del museo nacional y con la herramienta del museo del oro como les había indicado anteriormente para esta parte del trabajo colaborativo nos vamos a apoyar consultando los roles aquí están los dos links vamos a consultar los roles que son compilador líder evaluador entregas y alertas en el desarrollo de esta parte de la actividad vamos a tener acompañamiento sincrónico y Skype aquí está el link con los horarios aquí están los datos mi nombre mi cuenta de Skype aquí están los días donde vamos a tener la asesoría sincrónica lunes y miércoles y el horario y también les recomiendo que consultemos la guía de actividades donde están relacionados los alineamientos de la actividad en los encuentros sincrónicos yo les puedo hacer una descripción detallada de la forma como está construida esta guía y el paso a paso para que desarrollemos la actividad colaborativa a continuación tenemos una actividad de autoevaluación y es un text que está diseñado en la herramienta EducaPlay entonces que consta de cuatro preguntas vamos a entrar haciendo clic en este link que nos va a llevar al test vamos a decir comenzar y aquí está el test de arte precolombino son cuatro preguntas de selección múltiple de respuesta la primera es donde se localiza la cultura tumaco-latolita ustedes van a seleccionar la que consideren corresponda van a decir siguiente esta es la segunda pregunta ¿cómo se han usado en la actualidad las figuras precolombinas del pueblo tumaco y otras culturas precolombinas en Colombia? también son cuatro respuestas posibles van a seleccionar la que corresponda van a decir siguiente la tercera pregunta es ¿en cuáles actividades de arte se destacaron la gente de la cultura tumaco-latolita? selecciona la respuesta y la respuesta número cuatro que dice ¿cuál de las siguientes figuras se encontraba frecuentemente en la iconografía de la cerámica tumaco? van a seleccionar la respuesta que consideren correcta y finalizar al final van a ver los resultados pueden realizar el test las veces que ustedes prefieran hacerlo y para corroborar la veracidad de las respuestas aquí hay un link donde están contenidas las respuestas correctas está en detalle la pregunta número uno pregunta número dos con su respuesta correcta y las dos preguntas siguientes también señalando la respuesta acertada de esta manera vamos a pasar a las conclusiones que hemos redactado para para esta tutoría la primera conclusión dice que esta actividad nos ha permitido acercarnos al entendimiento de la importancia de reconocer el legado cultural de los pueblos prehispánicos la importancia de la iconografía precolombina y su simbología en el caso de la cultura tumaco la tolita que fue nuestra referencia nos ha permitido aprender que fue una sociedad avanzada en las artes en las técnicas de cerámica y de alfabrería y que ellos utilizaban como símbolo importante el espiral o la espiral y que este ha sido un símbolo que ha trascendido hasta nuestros días como legado cultural del arte tumaco la segunda conclusión dice el estudio de la cultura tumaco desde el contexto de aproximación al arte precolombino nos ha permitido entender la importancia del vínculo de los elementos culturales de los pueblos prehispánicos legado a la sociedad de la actualidad en el caso de Colombia este legado entra a ser parte de nuestras tradiciones culturales esto se ve reflejado en la actual vigencia que tiene el uso de la iconografía precolombina en nuestras formas contemporáneas de comunicación evidente en símbolos y logotipos de algunas empresas con sentidos de identidad como el caso del logotipo de Colombia o el logotipo de artesanía de Colombia que vimos anteriormente pasemos ahora aquí están las referencias bibliográficas del trabajo esto les va a permitir a ustedes conocer dónde están alojados los contenidos para que se apoyen en la realización de las actividades para terminar apreciados estudiantes vamos a ver cierre a esta clase de arte precolombino en este momento me permito agradecerles su valiosa atención esperando que el tema de estudio haya sido de su total agrado y entendimiento igualmente quiero hacerles un par de recomendaciones tienen que ver con la planeación y con la ejecución de las actividades para que aprovechen el tiempo dejen sus deberes para último momento recuerden que voy a estar disponible en los encuentros vía Skype para resolver sus dudas e inquietudes podemos comunicarnos por el correo interno o por el Skype que les socialice en esta presentación de otra parte les deseo muchos éxitos y espero ver pronto sus avances en el foro de actividades recuerden mi nombre es Richard Pantoja Urbano y nos vemos en una próxima actividad para cerrar apoyémonos en esta frase la motivación es la fuerza que te pone en marcha la perseverancia es lo que te mantiene en el camino ánimo al final todo esfuerzo tiene su recompensa gracias por su atención